El Club Formativo de la Academia de Girón tendrá intensa actividad deportiva este fin de semana con sus dos equipos, el masculino y el femenino. Las damas se encuentran a una etapa de ascender a la Serie A del Fútbol Sala Nacional. El sábado 21 de agosto desde las 5 de la tarde, las rivales serán el equipo G13 de la provincia de Imbabura. El equipo ganador avanzará a semifinales y por ende estará clasificado a la Serie A femenina. Este encuentro se desarrollará en el Coliseo de Deportes de Girón, donde será permitido el ingreso de público, pero de acuerdo a un estricto plan de seguridad. Aforo máximo de 200 personas. Entradas solo para mayores de 16 años, quienes presentarán el carnet de vacunación. Uso obligatorio de mascarilla. Distanciamiento en el graderío. El valor de la entrada será de 2 dólares, válido solo para el partido femenino. Mientras tanto, que en este mismo escenario deportivo, inicia la Serie A del Campeonato Nacional Masculino. Serán tres días de partidos desde el viernes 20 al domingo 22 de agosto con los siguientes horarios de ida. Primera fecha, viernes 20 de agosto. 19 horas, la Unión versus Avised. 20 horas 30, la Academia versus la UNE. Segunda fecha, sábado 21 de agosto. 19 horas, la UNE versus Avised. 20 horas 30, la Academia versus la Unión. Tercera fecha, domingo 22 de agosto. 18 horas, la UNE versus la UNE. 19 horas 30, la Academia versus Avised. Para estos partidos podrán acudir en forma presencial los aficionados sujetándose a las normas de seguridad antes indicadas. Los encuentros masculinos los podrá disfrutar por la pantalla de Visión al Sur y Achiras. Las entradas estarán a la venta desde este día viernes.